Álvaro, pero ¿cómo es posible? ¿Es que acaso te volviste loco? Tuve que hacerlo. Tenía que decirle la verdad, Gustavo. Tenía que tener más valor para callar que para hablar. Pero Miguel está enfermo. ¿Acaso no pensaba en las consecuencias que iba a tener que tú...? Álvaro, sé que era un riesgo, pero... Él estaba desesperado. Con esa espina por dentro de querer saber y saber... Álvaro, pero de todos modos. Además, me daba pena con Graciela. Miguel la estaba presionando. La quería obligar a que hablara y... En todo caso, hubiera sido preferible que se lo dijera a ella misma, ¿no? No, no, no. Hubiera sido una cobardía de mi parte. Además, me hubiera despreciado a mí mismo si me callo y me voy de allí... ...sabiendo que toda la responsabilidad iba a caer sobre ella. Entonces, preferí afrontar a Miguel. Que descargara toda su rabia y su ira contra mí. Total. Ya él sabía que lo habían traicionado. Que Angelina no era su hija. Solo le faltaba saber el nombre del culpable. Y se lo dije. Es una desconsideración. ¿Por qué la abuela no nos deja pasar? Parece como si quisiera secuestrar a papá. Por favor, Angelina. El mismo médico prohibió la entrada. Tenemos que esperar. Y además, es mejor que seamos prudentes. No debemos ponernos a exigir sin saber el terreno que estamos pisando. Yo me siento como si la tierra se me hundiera bajo los pies. ¿Qué quiere decir? Tengo mucho miedo. ¿Y si ocurrió lo que yo temía? Álvaro estuvo mucho rato en la habitación. Después oímos gritar a doña María. Encontramos a Miguel sin conocimiento. ¿Quién nos asegura que ese estúpido no le confesó la verdad? ¿Y que por eso? Eso es imposible. Yo no creo que se atreviera. No sé. Y que esto haya ocurrido de noche cuando ni siquiera está Mirta aquí. La muy zorra. ¿Le dije que volviera enseguida? Ah, pero deja que llegue. Abuelita. Abuelita. Estamos tan angustiadas. Díganos cómo está papá. Está muy mal. Bueno, voy a verlo. No. Ustedes no pueden entrar a ese cuarto. Pero abuela. Ustedes son las culpables de lo que tiene Miguel. Ustedes son las que están matando a mi hijo. Le dije que era yo. Pobre Miguel. El golpe que ella recibió fue terrible, Gustavo. Su dolor, sus reproches. Estoy destruido. Gustavo, ojalá nunca tenga que arrepentirme de esto que hice. Abuelita, usted está muy nerviosa. Lo comprendemos, pero nos duele mucho que nos acuse injustamente. ¿Por qué dice eso? Miguel estaba bien. Y se puso así por lo que pasó. Bueno, ¿pero qué pasó? No entendemos. ¿Le dio alguna queja? ¿Le dijo algo? No. No ha querido contarme. Pero por lo mismo pienso que debe ser una cosa muy grande. Algo demasiado terrible para que mi hijo no me lo confíe. A mí, que soy su madre. Y juraría que todo tiene que ver con ustedes dos. Pues está equivocada, abuela. No pasó nada. Absolutamente nada. De modo que usted no tiene por qué acusarnos. Los encontré discutiendo cuando llegué a tu cuarto. Y al verme callaron. Miguel estaba pálido. Después se quedó muy nervioso, alterado. Dímelo tú, Graciela. ¿Qué era? Necesito saber lo que sucede en esta casa. Nada, doña María. Ya Angelina se lo dijo. No pasa nada. ¿Creen que pueden engañarme? Se les veía tenso, violentos. Mire, si tanto interés tienen saberlo, yo se lo voy a decir. ¡Angelina! La discusión fue por Lucecita. ¿Qué tiene que ver ella en todo esto? Es la única causante de lo que está pasando en esta casa. La que ha destrozado nuestra familia. Papá está muy afectado por lo que ella hizo. Es natural que ese disgusto le haya hecho daño. Además, lo tiene muy nervioso con su desaparición. Bueno, y por ahí empezó la discusión. Nosotras que le dijimos que no se preocupara tanto, que ella no se lo merecía, él la defendió, se irritó. Y eso fue todo. Y si es así, ¿por qué no me lo contó Miguel? Bueno, seguramente para que usted no se mortificara también, abuelita. Él sabe que Lucecita es su nieta preferida. Mis preferencias siempre tienen una razón. Pero bueno, este no es el momento para hablar de eso. Le ruego que no entren al cuarto. Miguel debe tener absoluta tranquilidad. Buenas noches, señorita. ¿Señora? Ay, doctor. Cómo me alegro de verlo. Miguel ha sufrido una terrible recaída. No lo he llamado antes porque él no quería. Pierda cuidado. No es necesario que me dé explicaciones. Lo importante es reconocerlo lo antes posible. Bueno, vamos, lo encontré tirado como muerto. Me asusté tanto. Permiso. ¿Te habrá creído? Ella es lo de menos. Me es fácil de envolverla con cualquier mentira. El que me preocupa es él. No puedo soportar más esta angustia. Encima, ese medicucho de pobres. De solo pensar que está en mi cuarto se me revuelve el estómago. Ya me veo en la miseria. Mis amistades volviéndome la espalda arruinada, humillada. Yo confío en que eso no va a llegar a pasar, mamá. Ya está amaneciendo y Mirta no ha vuelto. No importa. El médico atenderá a Miguel. Lo que me interesa es la respuesta de Gustavo. No sé cómo puedes pensar en otras cosas. Además, en cuanto Luz María aparezca, ellos se unirán. Si al menos te hubieras mantenido fuerte en no concederle la separación. Si hago eso, lo voy a tener de enemigo, mamá, luchando contra mí. Yo voy a facilitarle todo. Así lo desconcierto y consigo que me esté agradecido. Entonces voy a volver a tener a mi favor algo que siempre me ha dado resultado con Gustavo. Sus remordimientos. Yo lo conozco bien. Él es tan noble, tan sensible. Yo voy a ser la sacrificada, la víctima. Accederé a todo con una sonrisa dulce y con los ojos húmedos de lágrimas. Hasta hacerlo sentir un malvado que hace sufrir a un pobre ser digno de lástima. Las ideas que se te ocurren, Angelina. ¿Cómo puedes tramar esas cosas así tan...? Gustavo no va a poder ser feliz, mamá. Yo estoy segura. Aunque él esté con lucecita, su conciencia le va a hacer reproches. Y no lo va a dejar vivir tranquilo. Le va a amargar cada momento de su vida. En alguna forma yo me voy a vengar de ella. De alguna manera, yo la tengo que destruir. ¿Cómo sigue, doctor? Hará falta internarlo. Estoy haciendo lo posible para que no sea así, doña María. Pero si se pone peor, deberé hacerlo. ¿Qué fue lo que tuvo? ¿Otro ataque? No, no, no. Si fuera así, otras harían las condiciones. Escuche. Por el reconocimiento que le hice, parece que hubiera sido un ataque cardia muy fuerte. Vamos a observar su ritmo cardíaco unas 24 horas. Entonces, doctor... El cuadro es estable. Pero él debe reaccionar en ese plazo de tiempo. ¿Entiende? Es preciso tenerlo bajo observación constante. ¿Dónde está la enfermera? No ha llegado. No quiero dejarlo solo. Tiene que vigilarlo alguien que pueda responder a sus reacciones. Estar pendiente de él. Doctor, ¿es posible que la taquicardia le haya provocado algún disgusto? Bueno, Miguel no está para eso. ¿Pasó algo? Él tuvo una discusión muy violenta con Angelina y Graciela. Llegué en ese momento y lo vi muy alterado. Debieran evitarle esos altercados familiares. Cualquier emoción violenta puede hacerle daño. Después lo vi nervioso y lleno de angustia. Era necesario que estuviera tranquilo. Se los advertí. ¿Por qué fue la discusión? Si no es indiscreción preguntarla. El verdadero motivo no lo sé. Angelina me contó una historia, pero... Yo sospecho que hay algo más grave. Tanto que mi hijo no se atrevió a contarme nada. Vino de los calmos, vino de tan lejos. Sin imaginaré que el sol no...